¿Se terminó la relación con el Secretario de Economía? Digo, porque ayer parece que terminaron con grandes epítetos y un tono bastante elevado, por no decir que terminaron a los gritos. Y hoy hay comisión de labor, pero el concejal Raúl García no está. ¿Qué pasó? En realidad no hay mucha, si se quiere, entendimiento en lo que se quiere aplicar el Poder Ejecutivo y el Consejo. Y por ahí no es solamente mi opinión. Hay varios concejales que ya han expresado que así como se ha presentado la tarifería fiscal, es de difícil implementación en la localidad de Bolsón. Y le hemos dado fundamentos que aparentemente no quieren ser oídos. Quieren tener su propio relato y ir tozudamente a que se aplique tal cosa. Lo que nosotros decimos es que no desconocemos que hay valores que se han desactualizado. Pero una cosa es actualizar lo que hoy cobra el municipio y otra es pretender, vía distintos formatos de cobro, tener una recordación mucho mayor y que no lo explican, no lo dicen, pero tienen un dibujo proyectado bastante grande. Y esto es lo que lo pone nervioso si el Consejo no lo aprueba. Y en realidad no es tan urgido con el presupuesto, sino que el fin último es la tarifaria. El presupuesto básicamente podemos decir que con las modificaciones pertinentes se va a aprobar. ¿Cuándo se prevé que se realice esta aprobación? El presupuesto la semana que viene estaría aprobado. No así, digo yo, vamos a tener dictámenes distintos. Yo tengo un dictamen de que hay que actualizar tasas en una forma bastante entendible de acuerdo a todo lo que se ha desactualizado, las tasas que hoy cobra el municipio. Pero no estoy presto a aprobar un sistema de nueva tarifaria, de nueva fiscal, de nueva imposición que nos puede poner realmente en una situación, en vez de ir a mejora, a tener hasta amparos judiciales porque se quiere pretender aplicar algo que no ha rendido ni en grandes ciudades que tienen un sistema mejorado que el nuestro, en provincias donde tienen un sistema de recaudación impositiva bien aceitado, digamos, es donde se le escapan pocas cosas. Y acá, venir de un año a otro, pretender un sistema para el cual el propio Bolsón no está ni siquiera bien preparado. ¿Usted propone un periodo de transición para poder darle forma? Yo creo que este año se puede trabajar esta nueva imposición que se quiere dar, pero en el interin, o sea, en el año, hacer un ajuste de tasas, que yo hablo de actualización, ni siquiera hablo de aumento, porque como se ha desactualizado todo, hablo de actualización de tasas, ¿no? Y incluso le decimos, hoy la gente sabe que todo ha prosperado en más del 20, del 30%, casi cualquier cosa ha cambiado su valor. Entonces las tasas deben ser actualizadas. Y trabajarlo, más adelante, este nuevo sistema, este nuevo orden que quieren poner, de imposición de tasa, que como digo, está reñido con lo que ya cobra la provincia y con lo que ya cobra la Nación, en varios aspectos, se cruzan cosas. Y, bueno, no quiero abondar en el tema, simplemente va a haber dictámenes, por lo menos esta comisión va a tener un dictamen, y hay otras comisiones que están preparando otro dictamen respecto a la tarifaria y la fiscal. Bueno, entonces, repasamos. ¿Presupuestos sí? ¿La fiscal y la tarifaria no? Consejero, cambio de tema. Se ha escuchado en las últimas horas, sobre todo a fines del día martes, sobre la tarde del martes, la posibilidad que desde la Asamblea, en defensa del agua y de la tierra, se presenten cartas documentos a los titulares de cada uno de los partidos, representados en el Consejo Deliberante, respecto a dichos vertidos sobre lo ocurrido la semana pasada cuando un grupo integrante de esa Asamblea vino a pedir explicaciones al Consejo. ¿Qué opinión le merece? Bueno, esto es otra acción. Yo tuve también conocimiento, vía mail le están mandando esta petición, encabezada por quien ha sido la vocera de la Asamblea del Agua y la Tierra, y que quiere poner a veces en cruces y quizás en enfrentamiento entre algún partido y los concejales. Y creo que esta suma de acciones... ¿Lo dice concretamente por la doctora Teresa Hube? Claro, son acciones que está proponiendo... ¿Pero es que era integrante del mismo partido que usted integra hoy? Sí, yo no sé, ella... Ya fue concejal del país. Sí, se integra ahora por otra fuerza, bueno, ella cambia bastante las fuerzas políticas que representa. Pero más allá de esa representación, que yo creo que es lógico también a veces entender, ¿no? Lo que yo digo es que lo que pretenden es minar la capacidad de acción del Consejo Deliberante, las facultades que tiene, ellos se dicen ser el pueblo, y me parece que se arrogan facultades que no le han sido delegadas, porque ella fue candidata también a concejal, a intendente, y el pueblo, por lo menos estos miembros de los cuales ya hice representar, no dieron, por lo menos para sumarla como concejal. Entonces, creo que hay que tener una... Ni siquiera yo me atrevo a veces a decir, a hablar por el pueblo, sino yo sé que representamos una porción pequeña de la población, pero que hoy tenemos un mandato que cumplir, lo haremos dentro de lo que consideramos válido entre nuestros... debería entender, y ella va a tener la oportunidad, si quisiera estar, para las próximas elecciones, armar su campaña, pero me parece que arma su campaña en base a este tipo de provocaciones, de estar públicamente queriendo minar la tarea de otros para poder llegar. Y las acciones, creo que cada uno de nosotros las hacemos a través de las normas, lo hemos reflejado en cada una de las normas que ha hecho, y hoy, culminando ya este año, creo que hemos hecho un trabajo importante, de muchas normas que algunas se pueden aplicar rápidamente y otras no, pero que cada concejal, ojalá, no solamente los partidos puedan acompañarlo, sino, yo confío más en la comunidad que observa lo que hace cada concejal, porque en definitiva, los partidos políticos llevan a alguien a una bolita, pero después es el pueblo, y quizás de distintos partidos políticos, los que han sumado para uno u otro concejal. Así que se dispersa mucho, pero sí entiendo simplemente que esta es una acción, si se quiere, hasta política, de una persona política, para minar la capacidad de maniobra que tiene un Consejo Liberante, que creo que ya está facultada, una carta orgánica, no queremos tener otro tipo de acción, más que lo que nos compete. Gracias. Gracias.